de corazón a corazón, del corazón de Dios, al corazón del hombre. Gracias por recibirnos en sus hogares. Corazón, corazón, les invita a comunicarse con nosotros en www.corazónacorazon.ca Ollámenos y únanse a la familia de corazón a corazón. ¿Qué tal, qué tal? Bienvenidos una vez más al programa Corazón a Corazón. Como siempre decimos, desde el corazón de Dios al corazón de cada uno de ustedes. Es muy difícil para mí hacer el programa de hoy, pero trataremos de hacerlo en la mejor manera como quería Pedro. Como todos ustedes saben, ya el pastor Pedro Jeremías descansa en paz en la presencia del Señor. Como siempre decimos, ya se graduó, ya nos ganó y ya está en el cielo, como él decía. Sus últimas palabras que me dejó en sus últimas horas, me dejó un mensaje que dijera a la comunidad. Y es que no nos olvidemos que solo Dios hace al hombre feliz, la vida es vana, todo se acaba. Solo Dios hace al hombre feliz. Me pidió sus últimas palabras de seguir con la programación, con los programas que hemos llevado a cabo, corazón a corazón, por el espacio de 35, ya casi 40 años. Llevando la palabra y el mensaje de Dios a cada vida que nos escucha alrededor del mundo. Lógicamente que sí, esa fue mi promesa de seguir con el programa, de seguir trayéndoles la palabra de Dios, tal cual como él lo pidió. Y así seguiremos, así llevaremos hasta que el Señor nos permita. Y quiero extender un agradecimiento muy grande a todas las personas que estuvieron en estos momentos tan difíciles, que todo se desencadenó en el mes de mayo. Y todo el mes de mayo fue bastante complicado para nosotros. Pero quiero agradecer a las personas que estuvieron desde el primer día, desde que se enteraron. Cada uno de ustedes, muchísimas gracias. Sería interminable poder nombrarlos a todos, a todos, a cada uno de ustedes. Pero quiero hacer mención a dos personas que tocaron mi corazón, que fueron y estuvieron apoyándome mucho, que fue el DJ Víctor Explosivo y Renato. Gracias por, desde el primer día que estuvieron hasta el último día. Y también a esta familia de Frecuencia 5 FM y a todos los locutores por haber estado en esos momentos difíciles. La Asociación de Pastores Unidos para Orar. Los diferentes ministerios, diferentes amistades, la familia, son muchos los que tendría que agradecer. Pero Dios conoce el corazón de cada uno de ustedes. Gracias por la preocupación de, sobre todo, por Marcos. Lógicamente, cada día que pasa se pone más triste, lógicamente. Pero está tranquilo y sus otros hermanos también. Así que sigan orando por nosotros porque la fortaleza del Señor la necesitamos día a día para llevar este ministerio adelante como lo pidió el Pastor Pedro. Corazón a corazón, seguirá predicando, seguiremos llevando. La palabra de Dios a cada uno de ustedes y de vuestros hogares. De todo corazón, muchísimas gracias. Ya sabemos ya que Él está en la presencia del Señor y desde allá nos está viendo. Y desde allá, como Él me dijo, ahora te toca a ti predicar y enseñar la palabra y los mensajes. Con esa que siempre le gustaba tan eufóricamente hablar tan fuerte. Pero bueno, en el día de hoy, y seguiremos trayendo mensajes y la palabra con el reverendo Brígido Cabrera. Él estará, digamos, conmigo durante el tiempo que Dios lo disponga. Y también en el futuro, ya a partir de septiembre también o noviembre, ya también llegará el reverendo Juan Arancibia porque se cambia para acá, para Toronto. Y también vamos a hacer ese equipo entre Brígido y Juan y traerles lo que es el mensaje de la palabra de Dios como lo pidió Pedro. Muchísimas, muchísimas, muchísimas gracias de corazón y, bueno, es difícil. Como ustedes comprenderán, es difícil porque se va un compañero de 42 años juntos y es bastante difícil. Pero ahí seguiremos. Gracias. Así que, bueno, vamos a pasar ahora con el reverendo Cabrera, que nos está esperando desde la República Dominicana. Vamos a ver si ya pudimos poder contactarnos con él. Vamos a empezar entonces la programación. Sí, creo. Ok, ¿qué tal? Brígido, ¿cómo estás en estos momentos? Bueno, estoy bien, dando gracias a Dios porque, a pesar de todo, no estamos bien. También, aunque lamentamos mucho que Pedro haya sido, ha sido llamado a la presencia de Dios en una situación como la que han sucedido. Era algo que no lo esperábamos tan rápido porque siempre uno tiene la idea de que los más viejos se van primero. Y del grupo que tenemos, o sea, del grupo de corazón a corazón, yo creo que soy el más viejo. Y, bueno, sucedió todo lo contrario. Sin embargo, Dios es el que tiene la llave y él es el que da el sí y el no de nuestra vida. Unos somos llamados primero y otros somos llamados después. Pues, pero lo importante es estar firme en el Señor. Así que, Norma, pues, como tú dijiste, estaremos tratando de cumplir, no simplemente porque Pedro deseaba que se hiciera así, sino que, bueno, Dios nos ha llamado a hacer este trabajo o este ministerio y estamos dispuestos a llevarlo a cabo. No es fácil porque no es fácil, no, este, nada fácil es en estos momentos, pero bueno, yo creo que, que Dios nos da la fuerza para poder, este, salir adelante. Y estamos, como te dijera yo, no, pasando momentos bastantes difíciles dentro de lo que es en el mundo también, ¿no? Y yo creo que hoy más que hoy, más que hoy por hoy, se necesita compartir y hablar de la palabra de Dios. Naturalmente. Yo creo que tú siempre tienes algunas informaciones que son de último minuto, que si mal no recuerdo, ha sido tu costumbre siempre dar una serie de noticias y de ahí, pues, se forma la discusión. También es bueno que, digamos, cómo somos tú y yo trabajando en la televisión y en la radio. Bueno, nos peleamos a muerte, nos peleamos a muerte. Sí, es bueno que la gente entienda que eso no es personal, es algo que tú tienes tu carácter, yo tengo el mío, pero tratamos de hacer siempre la obra de Dios en una manera, quizás, una discusión que parece ser una discusión, pero que realmente a través de ella queremos enseñar y queremos guiar a otro pueblo con lo que estamos discutiendo. Siempre tengo problemas contigo con las estadísticas, porque a ti te gustan mucho las estadísticas y a veces consigues estadísticas que a mí no me convencen. Bueno, pero son las que hay, ¿no? O sea, son las que hay, o sea, no se puede... Cuando escuches una estadística que tengo ahora, bueno, mira que te la leí también, así que vamos a entrar en conflicto también. No, porque hay personas que se ponen a hacer estadísticas que para mí no están calificadas para hacer estadísticas. A veces son estadísticas medio tontas que hacen y bueno, y la publican y ahora en la internet cualquier cosa parece información y uno tiene que ser catalítico en el sentido de saber. Pero bueno, no nos vamos a compensar a discutir de un principio que va a haber problemas. Sí, ya lo sé. Sí que... No, pero, por ejemplo, tú dices la estadística, pero hay una fuente de estadística que es la que más te gusta a ti, pero también ellos muchas veces han metido la pata y vienen grandes, que es Barna. Y Barna, tú la consideras una de las más grandes, pero también tiene estadísticas que meten la pata hasta más no poder. Así que no solamente yo. Bueno, tú sabes, yo he estudiado, he hecho evaluaciones y he ido a la universidad a tomar algunos cursos con Gallup y son más universalistas en el sentido de las estadísticas y un poco más seguros, pero siempre hay un margen de error en las estadísticas y eso lo entendemos. Pero bueno, no vamos a hablar de estadística y vamos a los puntos que tenemos que discutir hoy o que enseñar o que ilustrar o como tú quieras. Bueno, yo preparé, digamos, como siempre preparaba, porque a la gente, tú sabes, que le gusta mucho. Hoy por hoy se está haciendo muy, muy, muy ameno el asunto de qué es lo que pasa o cómo nosotros nos estamos viendo en el asunto de lo que es la escatología. Y hay que tener un poquito de cuidado también con escatología porque se están viendo muchas cosas y a veces decimos, uy, será el anticristo y que ya está y que no está. Y que bueno, y tú y yo sabemos que hay organizaciones que ya están en la tribulación. Así que se nos arma peor el lío. Bueno, cuando hablamos de eso, de los asuntos escatológicos, es bueno siempre aclarar que lo que nosotros hablamos escatológicamente no podemos nunca decir que es así, es un puede ser así. Porque hemos pasado también por la experiencia de personas que han anunciado una serie de cosas y cuando uno ve que no suceden y que han sucedido otra cosa, quedan como mentirosos. Yo recuerdo, hablando de este punto, que por mucho tiempo yo oré para que el Señor derribara los muros de Berlín. Me acuerdo que oraba, pero yo te digo la verdad, oraba por Rusia y oraba por los muros de Berlín y oraba por una serie de cosas que la Biblia dice que tenemos que orar. Pero en mi corazón yo no creía que eso yo lo iba a ver. Yo dije, bueno, la Biblia dice que oremos por esto, pero yo estoy orando. Ahora que pasa, eso va a pasar quizá en 100 años. Porque había una cantidad de predicadores que aseguraban que eso iba a ser la venida de Cristo y todo eso. Pero un día yo predicando, iba a predicar en mi iglesia que pastoreaba en Toronto y bueno, hacía mucho tiempo que yo no predicaba sobre ecatología y decidí prepararme y compré unos cuantos libros de ecatología para ponerme un poco al día, que no es como el caso tuyo que tú vives al día con eso. Yo vivo al día con otro tipo de cosas, pero tú te gusta la ecatología. Entonces recuerdo que un amigo mío que se llama Arenón Cava de Venezuela, que le gusta la profecía, me había escrito un libro sobre los eventos del futuro y él me había autografiado ese libro y dije, déjame ver lo que dice Arenón con relación a lo que yo, el tema que yo voy a predicar. Y cuando comencé a leer, iba por mitad del libro, encontré que Arenón decía que los muros de Berlín iban a caer en el milenio. Y los muros de Berlín habían caído hacía 15 días. Así que yo dije, lo siento mucho, Arenón, es bueno lo que tú escribes, pero no es verdadero, porque se atrevió a decir que iba a ser categóricamente en ese tiempo. Ya los muros de Berlín son historia. La Unión de República Socialista Soviética es historia. Cada uno de ellos está tratando de sobrevivir, pero muchos predicadores hablaron y escribieron libros sobre eso. Y lamentablemente, pues, las cosas han cambiado. Muchas veces nosotros creemos tener el reloj de Dios en nuestras manos o el calendario de Dios. Y Dios, como el dominó, mueve las fichas y nosotros nos quedamos en el aire. ¿Por qué? Porque a veces no tenemos bases suficientes para meternos a hablar de temas que no están muy claros en la Biblia. Así es. Bueno, yo lo que tengo ahora un poquito de lo que es las señales del fin, y vamos a hablar un poquito acerca de esto, y vamos a empezar con el primero, lo que está aconteciendo dentro, no solamente aquí en Canadá, sino en el mundo entero, y son los cambios climatológicos. El clima ha cambiado de tal manera que yo no sé, esta semana hemos conversado contigo acerca de la ola de calor que jamás en la historia se ha visto aquí en Canadá. Es impresionante, digamos, ya llevan ya 400 muertos en BC y en Vancouver. Hay hoy día una cantidad de 185 más. O sea que en esa parte, esa zona, cómo está afectando, digamos, y en parte de Estados Unidos, el clima tan, tan, tan caliente. Y vemos la otra parte, la ola polar, lo que es en Sudamérica, especialmente en Argentina, en lugares donde nunca ha nevado, como en Buenos Aires, ahora está nevando. Así que vemos eso que es ese cambio climatológico, y eso es lo que vemos en la palabra, que dice que en los últimos tiempos hasta el clima cambiará. Bueno, ese es un tema bastante amplio, y yo recuerdo que por los 80, cuando volaban todavía los aviones Concourse, hubo un problema y era que le decían que había la copa, la capa de los onos estaba destruyendo, y que los aviones Concourse eran los que estaban destruyendo, la capa de los onos. Bueno, fue tanto lo que dio el movimiento, los movimientos de esto de la conservación del ambiente, que finalmente sacaron de negocio a los aviones Concourse, porque contaminaban mucho la atmósfera. Pero recuerdo que eso también, por los 83, yo escribía una revista que se llamaba Encuentro, y una de las cosas que hablábamos era de la famosa corriente del niño, y después de la corriente del niño vino la corriente de la niña, y una serie de cosas que uno trataba de entender por qué habían tantos cambios en los climas, pero no quiero yo, no soy un experto en asunto climatológico, pero lo que sí me considero un poquito mejor preparado son los asuntos bíblicos, y como tú dices, la Biblia dice que los tiempos serán cambiados, y cuando hablo de los tiempos serán cambiados, nosotros creo que hace un año, cuando comenzó el problema del asunto del COVID, hubo una situación que salió en los periódicos, que nada menos creo que tú me leíste, en un periódico leíste, no sé si fue Toronto Star, o uno de esos periódicos canadienses, donde por primera vez en muchos años, o en la historia, o algo así, se había notado un cambio climático, porque los aviones habían dejado de volar, los vehículos habían dejado, qué sé yo, la atmósfera recibía menos contaminación, justamente por los problemas que pasaron en Europa, para que se cancelaron muchos vuelos, se cancelaron muchos vuelos en América, se cancelaron una serie de cosas, y por primera vez en la historia de la aviación, eso había sucedido, sin embargo, mucha gente ve eso como, bueno, se está combatiendo una plaga, se está combatiendo una situación, que está llevando a mucha gente, matando a mucha gente, pero nosotros lo que leemos la Biblia, sabemos que la Biblia dice, que los tiempos serían de mal en peor, no esperemos nosotros, que va a haber algo mejor, tenemos fe, y oramos para que sea mejor, pero estamos orando, en contra de lo que la Biblia dice, pero la Biblia también nos manda que oremos, aunque veamos que se está acabando el mundo, que oremos, y oremos, y oremos, confiando que Dios va a cambiar, entonces, los tiempos han cambiado, y nosotros oramos, para que los tiempos sean mejorados, y si nosotros somos sensatos, nos daremos cuenta que, desde que nacimos, hay gente que están pidiendo cambios, y cambios, y cambios, y cambios, y los cambios, nunca se ven, los tiempos van de mal en peor, se elige un gobierno, y dice, este gobierno si va a cambiar todo, cuando viene a ver a que el gobierno, lo agarra la corrupción, lo agarra la ambición, se apodera del país, comienza a meter gente presa, comienza a matar gente, una serie de cosas, y uno dice, caramba, mejor era el que estaba, pero ya es pasado, entonces, los tiempos, los tiempos son malos, nosotros, República Dominicana, tuvimos, un dictador, que duró treinta y tantos años, que se llamaba, Rafael Leónida Trujillo Molina, y bueno, era un hombre, que se ganó, un título internacional, por ser un hombre, digamos, muy nacionalista, pero, tenemos que entender, que los dictadores, son nacionalistas, porque nadie los quiere, ellos tienen que ser nacionalistas, en su propio país, para defender, porque ahí es que consiguen, el coro de gente, que los sigue, entonces, ese hombre tenía, nada más, en su poder, un total de 400, 450 mil empleados, que eran empleados, de él, y uno dice, pero, y él no era el presidente, del país, claro que era el presidente, pero el país, él lo convirtió, como una especie de, una finca, para él, y toda esa gente, trabajaba para él, como un imperio, era un hombre, que si, era un hombre, peligroso, que si le gustaba, la mujer del vecino, y el vecino, no se la quería prestar, pues mandaba a matar, al vecino, y se quedaba con la mujer, y sin embargo, hoy, he oído gente, que, cuando la situación, se pone difícil, políticamente, dicen, caramba, Trujillo era mejor, y yo digo, como va a ser mejor, los tiempos van de mal en peor, así que, normal, claro, sí, ahora, ahora tenemos, digamos, ya que tú estás hablando, que los tiempos van de mal en peor, ahí tenemos ese puntito, que es otro de los puntos de las señales, la violencia en el mundo, vemos a diario muerte, tiroteos en pleno día, especialmente en Estados Unidos, que se ve, ¿no?, todo esto, es la ola de violencia, que está en todo el mundo, no solamente en Estados Unidos, aquí en Sudamérica, en Europa, permanente, eso a diario, estamos viendo todo lo que está sucediendo, otra de las cosas que también vamos viendo, son las amenazas de guerra, una de las cosas que sucedió esta semana, fue que el presidente de Estados Unidos, ordenó un lanzamiento de ataque a la frontera de Siria con Irak, esto complica la situación, porque en esta semana vimos, que Rusia amenazó a Gran Bretaña, por el asunto del Mar Negro, y entonces, y ahí vemos, digamos, el tec y maneje, el papel importante también, que tiene Rusia dentro de lo que es la escatología, que ese es otro tema, ¿no? Bueno, yo no sé qué tú quieres que yo diga en ese sentido, porque esa gente vive sacándose los trapos al sol, todos los días, y son juegos políticos, pero que a veces se pueden convertir en realidad, y el Medio Oriente siempre ha sido un polvorín, desde el año 1948, cuando Israel, el Estado de Israel, después del voto, el último voto que estableció la diferencia, que fue el voto de Guatemala, desde que Israel fue considerado un Estado libre, el polvorín se encendió, y de ahí en adelante, eso es cuando no están en guerra, están esperando rumores de guerra, porque los pueblos árabes vecinos, no quieren a Israel, como un Estado libre, y ya sabemos lo que pasó con el expresidente norteamericano, Donald Trump, que fue y cambió la capital de Israel, de Tel Aviv, la puso en Jerusalén, y eso fue un cumplimiento profético bíblico, porque Jerusalén es la capital bíblica, de el pueblo de Israel, pero desde el 48, no había podido ser, porque los árabes no habían dejado, sin embargo, él se empantaronó, y dijo, no, aquí es la capital, entonces viene ahora otro político, y dicen, yo no estoy de acuerdo, ¿está usted de acuerdo o no esté de acuerdo? Hay algo que se cumplió ahí, y nosotros tenemos que ver, que cuando estas cosas suceden, son señales del fin de los tiempos, solamente que lo hacen los políticos, y Dios tiene que utilizar a la gente que se consideran que tienen poder en esta tierra, para hacer cambios que también tienen que ver con cambios radicales en el país, así que los problemas, las amenazas que hay entre Irán, Estados Unidos, Rusia, China, bueno, ya pasó la guerra, la guerra fría, pero ahora estos quieren armar una guerra un poco más caliente, y eso, eso es peligroso, tú sabes, orar para que estos problemas no se lleven a cabo, no se vaya a haber una conflagración entre naciones, porque esto puede traer mucha muerte, aunque las guerras ahora son diferentes, la segunda guerra mundial nos enseñó a que no todo se gana matando a la gente de frente, ahora hay las famosas guerras cibernéticas, que le roban el dinero a fulano a través de la computadora, que fulano hizo tal cosa que engañó al otro, y esa es la guerra que se está viviendo ahora, la guerra de la comunicación, y el que sabe más, pues toma ventaja, los tiempos son difíciles, los tiempos ya están cambiando, se están viendo cosas, y ahora también, yo diría que aparte de todo eso, yo no sé si vos te enteraste de lo que pasó esta semana, en Estados Unidos, casualmente, porque todo parece que empieza por allá, algo muy interesante, los ateos, los ateos están reclamando sus derechos, y por qué reclaman sus derechos, piden que se saque de las placas, y que se saque del dinero de los Estados Unidos, lamentablemente no tengo ningún billete de Estados Unidos ahora, para enseñar, o sea que es lo que dice en God We Trust, y ellos creemos en Dios, pero ellos están pidiendo ahora, reclamando sus derechos, que como ellos son ateos, que se saque eso, ya sea de la placa, del auto, y de los billetes. Bueno, si los ateos ganan esa propuesta, eso no le hace a Estados Unidos ser mejor, ni ser peor, porque a pesar de que en Estados Unidos, la moneda dice, creemos en Dios, y hay varias cosas que dicen, creemos en Dios, y defienden la Biblia, una cosa así, pero todo el mundo sabe, que en Estados Unidos, se está viviendo un tiempo muy difícil, mucho, muchos son los problemas, que se producen en los Estados Unidos, y el Evangelio en los Estados Unidos, está decayendo mucho, por digamos, por quizás, el mal testimonio, quizás de nosotros mismos, muchos cristianos, que no hemos sabido pelear, lo suficientemente, utilizar las armaduras de Dios, y pelear en contra, de un régimen impío, y los regímenes, están tomando, la directriz, del Estado, y están destruyendo, cada día más, lo que es la fe, entonces, hoy, no vamos, no vamos a decir, que Estados Unidos, va a comenzar a matar cristianos, como sucede en otros países, quizás de la India, por allá, por aquellos lugares, pero, no lo matan directamente, pero lo matan indirectamente, ¿por qué lo matan indirectamente? porque en las escuelas, no se les permite, a los niños, hablar de Dios, se puede hablar de satanismo, se puede hablar de lo que sea, pero no de Dios, entonces, ¿qué hacemos, con poner en la moneda, creemos en Dios, cuando realmente, negamos a Dios, en nuestra educación, y en nuestro sistema, y en nuestras acciones, entonces, es muy bueno, que ponga un letrero, yo creo en Dios, el otro día, vi un letrero, de una iglesia, que decía, iglesia tal y tal, y cuando abrieron la puerta, fue aquí que pasó eso, iglesia tal y tal, y dejaron el nombre de la iglesia, y cuando abrieron la puerta, adentro era un bar, como era, no se podía, no se podía, no se podía tomar, después de la hora, de que había toque de queda, pues ellos, pusieron un letrero, de iglesia afuera, y la gente, que iban a la iglesia, aparentemente, era que iban a orar a Dios, y hacer vigilia, y la vigilia, que hacían, era de trago, y vicio, y cuantas cuestiones allí, la policía, gracias a Dios, que los encontró, o sea, la gente, está utilizando, muchas cosas, y el que cree, a todo lo que ve, se confunde, están matando, la conciencia, de los ciudadanos, están enseñando, a nuestros hijos, a no creer en Dios, con el secularismo, y eso es un veneno, peor, que quitar, de la moneda, con todo respeto, quitar de la moneda, que digan, que creen Dios, porque, con ese, creo en Dios, cuantos son los millones, de gente, que mueren, por la droga, por la cosa, por peleando, por el famoso dólar. Bueno, ahora que tocaste ese punto, que vos me pediste, que querías tocar un poquito, eso, lo que estás haciendo ahora, lo que ha sucedido, porque ahora viene, digamos, el punto del caos político, en el mundo, pero ya que tocaste ese punto, lo que ha sucedido, aquí, en Canadá, con los niños, indígenas, que fueron encontrados, enterrados, que fueron todo lo que ha surgido, eso, y muchas veces, en el nombre de Dios, como vos bien lo dijiste, y por eso ayer, que fue el día de Canada Day, como dijo el primer ministro, no hay nada que celebrar, ya que Canadá está de luto, por toda esta situación, con la comunidad indígena, y ahora se presenta, otro caso, que está, esta mañana lo escuchaba, a Messier Trudeau, que decía, quemar las iglesias, no es la solución, porque en aquel parte, en aquella parte, digamos, de Saskatoon, ya se están quemando, algunas iglesias, por todo esto, que ha sucedido, con los niños, indígenas, y como vos dijiste, se usa, muchas veces, el nombre de Dios. Norma, para bien del público, quizá conviene, que tú hable, un poquito más, para yo entonces, poder aterrizar, del problema completo, de Zacatún, Zacatún. Bueno, se encontraron, digamos, que fue, fue algo, una catástrofe, en el sentido, que se encontraron, o sea, cuando fueron a ver, la propiedad, lo que sea, todas esas tumbas, de todos esos niños, que fueron, primero, fue una cantidad, y después, fue otra cantidad, que ya llevan, como mil y tantos niños, y ya sean niños, adolescentes, que estudiaban, en colegios religiosos, que se los sacaban, a las madres, para decirle, le vamos a dar, una mejor educación, a las mamás indígenas, y era para sacrificarlos, para matarlos, y nunca se los devolvían, y nunca nadie se enteró, y que lo que surgió, en eso, fue que, ya eso, eso sucedió, desde el año, 1890, hasta el 1997, algunas personas, algunos niños, en aquel tiempo, que eran niños, lograron escapar, de eso, y hoy por hoy, ya son gente, ya de 90, y están contando, digamos, todos los sacrificios, están contando, todas las cosas, que hacían, todas las masacres, que se hacían, y cómo se hacían, en el nombre de Dios, entonces, eso es lo que, lo que ha sucedido, que ha sido una catástrofe, que todos los días, se están encontrando, digamos, tumbas, se están encontrando, todas estas cosas, de lo que ha sucedido, con esas pobres, pobres criaturas, que no tenían, la culpa de nada, que fueron, arraigados, de, sacados, del seno, de sus hogares, para sacrificarlos, y para, es como que querían, eliminarlos, prácticamente, pero, ahora ha salido, toda la luz, y, ahora se está abriendo, pero ahora, se ve, o digamos, como dice el primer ministro, no es la solución, quemar las iglesias, ahora, lo que está pasando allá. Bueno, Norma, es muy triste, cuando nosotros, escuchamos, que situaciones, así suceden, en el caso, por ejemplo, de Zacatún, que, era una entidad religiosa, me parece, que era católico romana, me parece, un orfelinato, un orfanatorio, no sé, algo así, católico romano, que quería ayudar, aparentemente, a los niños, de los, de los nativos, a los hijos de los nativos, darle una mejor educación, esa cosa, y, de alguna manera, esos niños, cayeron allí, y ahora, después de un siglo, se viene a descubrir, que muchos niños de esos, pues, vamos ya por mil y tanto, no desaparecían, no se los robaban, como se pensaba, ni lo adoptaban, como niños, y se lo llevaban para Europa, o algo así, sino que era, que de alguna manera, morían, o lo sacrificaban, o como quiera que sea, el punto aquí es, que cuando sucede una cosa así, hay un público, que escucha, y a veces, no está lo suficientemente, informado, y al no estar, lo suficientemente, informado, se juzga el todo, por la parte, y la parte por el todo, porque, sabemos, que, estaba, eh, los niños estaban, en una entidad, que tenía, un letrero, que decía, como se llamara, y la gente, por ese letrero, juzga, todo lo demás, pero lo que hay que ver, no es el letrero, sino, la conciencia, de la persona, que estaba manejando, aquellos centros, porque, por lo general, estos centros, no funcionan, simplemente, con los curitas, o las monjas, o los pastores, y los monaguillos, que esté metido allí, generalmente, el Estado, también, está allí, y supervisa, muchos de estos puntos, porque, no es posible, que usted, agarre 100 niños, lo mete, y lo tranque, en un lugar, y que nadie más, se entere de ello, porque dentro de un siglo, se viene a descubrir eso, donde estaban las autoridades, que dejaron, que aquello, creciera tanto, y ahora viene a salir, en un tiempo, en que nadie, puede explicarlo bien, porque, como tú dices, los que han quedado vivos, y escaparon, son ancianitos, que ya, pues, están acabando de vivir, entonces, la situación, de, de los grupos religiosos, no podemos, meter la mano, en el fuego, por ningún grupo religioso, llámese católico, llámese musulmán, llámese testigo, evangélico, no se puede, meter la mano, en el fuego, por nadie, porque todos, en una u otra manera, cometemos errores, y este es un error, que ha dolido mucho, a la nación de Canadá, de tal manera, que el día, por ejemplo, de ayer, que era un día, muy especial, para los canadienses, no se pudo celebrar, porque, Messias Trudeau, dijo que no, no había nada, que celebrar, con, digamos, al descubrir, lo que está sucediendo, ahora, solucionar, nosotras, el problema, después de un siglo, lo único, que se puede hacer, después de esto, es, pedirle al Papa, que venga y diga, alguna homilía, y que pida perdón, alguna cosa así, pero de ahí, no se va a resolver nada, porque los que están muertos, ya están muertos, y a lo mejor, los que los mataron, también se murieron, ahora, es eso lo que Dios quiere, no, eso no es lo que Dios quiere, la Biblia, es muy clara, la Biblia, es muy clara, y dice, en el libro de San Mateo, capítulo 24, cuando Jesús salió del templo, y se iba, se acercaron sus discípulos, para mostrarle, las edificaciones, las edificaciones del templo, y respondiendo, él le dijo, veis todo esto, de cierto, de cierto, os digo, que no quedará aquí, piedra sobre piedra, que no sea, derribada, que no iba a quedar, en el templo de Jerusalén, piedra sobre piedra, que no fuera derribado, mucha gente, iba a venir, en nombre de Dios, a destruir, lo que es, la propiedad de Dios, la Biblia, también habla, de Jesucristo, diciendo, que muchos de nosotros, si vamos a ser sacrificados, en nombre de Dios, y mucha gente, creyendo, que hacían, sacrificio a Dios, no iba a sacrificar, no iba a cortar la cabeza, creyendo, que hacía sacrificio a Dios, la lectura, que tenemos, en Mateo 24, sucedió, en el año, en el año 70, de nuestra era, cuando el emperador, o todavía no, el emperador Tito, subió a Jerusalén, y destruyó, el templo, y así se cumplió, que no hubo, piedra sobre piedra, que quedara allí, porque el oro, que había en el templo, se derritió, y la gente, buscando el oro derretido, levantaban las piedras, se cumplió, literalmente, lo que Jesús, había dicho, él dijo, que, veis todo esto, que es cierto, os digo, que, allí no va a quedar, piedra sobre piedra, y habló de eso, y después de eso, él dio, una serie de cosas, que se han venido cumpliendo, a través de la historia, y cuando nosotros vemos, un caso, como este, que tú has estado mencionando, Norma, no podemos, pensar, que esto es un hecho aislado, no, porque, qué tal, hablamos de esos niños, que fueron sacrificados, y dónde dejamos el aborto, el aborto, no penalizado, legalizado, por la ley, la ley lo aprueba, y qué puede uno hacer, la ley lo aprueba, y todavía hay gente, que pelean, para que lo dejen matar, a los niños, sin embargo, nadie dice nada, porque la ley lo aprueba, entonces, muchas de las cosas, que nosotros vemos hoy día, a veces la ley, ha tenido que ver, con que eso, acontezca, pero, como te dije anteriormente, ningún grupo religioso, se puede limpiar la mano, porque, el que no cogea, de una mano, cogea, del pie, y el Señor dijo, bienaventurado, el que no encuentre, tropiezo, en mí, porque muchos, nos escudamos, en Jesucristo, para hacer nuestras propias fechorías, muchos, nos escudamos, en Dios, para sacar beneficio, muchos, nos escudamos, en Dios, para hacer, y deshacer, y cuando se descubre, el complot, entonces, bueno, la gente dice, bueno, y con una Biblia, salen, perdónenme, que fue que me equivoqué, te equivocaste, sin embargo, cuánto tiempo, te dijeron, que no hiciera eso, que estaba haciéndolo mal, esto y que lo otro, y ahora, porque te agarraron, con la mano en la masa, ahora tú dices, que fue que te equivocaste, si nunca te hubiesen agarrado, te sigue equivocando, y sigue haciendo, y deshaciendo, así que, la persecución de la iglesia, Norma, ya tú lo sabes en la historia, la persecución de la iglesia, no es de día ahora que viene, desde que Jesucristo, habló aquella vez, en Mateo 24, comenzó la persecución en la iglesia, en el libro de los hechos, capítulo 6, encontramos, que el primer mártir, de la iglesia, fue, después de Cristo, el primer mártir, se llamaba Esteban, y Esteban, ¿por qué lo apedrearon? ¿por qué lo mataron? ¿y quién lo mató? Lo mataban, porque él, le estaba diciendo la verdad, a la gente, estaba diciéndole su pecado, y a la gente no le gusta, que los enfrenten, con el pecado, y cuando los enfrentan, entonces, dicen, hay que salir de este, y lo sacan del medio, y al sacarlo del medio, bueno, muchos, usan la ley, y después que pasan siglos, nosotros juzgamos, a un pueblo, que ya no está ahí, a un pueblo, que no se puede defender, a un pueblo, que sólo lo menciona, la historia, pero que en su debido tiempo, quizás, no se pudo defender, gracias a Dios, por Jesucristo, nuestro testigo, fiel y verdadero, que también, sufrió la muerte, de manos, de manos de los sefirro, por, de manos, de manos, de manos también, de gente religiosa, siendo él, el hijo de Dios, también vino a morir, como un malhechor, como un, como un hombre malo, un hombre que no le hizo mal, a nadie, así que, allí nosotros, encontramos la esencia del hombre, el hombre siempre, ha sido malo, sea que haya matado al niño en Zacatún, o sea que haya matado, con la bomba de Hiroshima y Nagasaki, o sea que haya matado a cuchillada, o a balazo, el hombre, en su corazón, siempre, tiene la maldad, que lo domina, y sólo Cristo Jesús, puede cambiar, el pensamiento del hombre, ¿qué te parece? Yo pienso que, digamos, la situación, el pueblo, el mundo, especialmente, por lo que yo vi ayer, en las redes, tú sabes que cuando uno, está en los medios, tiene que estar viendo, las redes permanentes, y yo pude palpar ayer, el, el, el odio, por así decir, de la gente, contra, contra, contra aquellos, que usan, el nombre de Dios, y hacen estas cosas, que casualmente, acá estaba viendo, la estadística, que pusieron, ya llevan, 1300 niños, tú ves estadística, yo la creo, menos mal, al menos algo, pero, y cuántos, y de repente van a salir más, pero yo pude ver, digamos, pude palpar ayer, el odio de la gente, digamos, contra, contra los grupos, contra las iglesias, contra, con todo, con los ministros, con todo, porque dicen, en el nombre de Dios, usan esto, y yo creo, que esto también, es señales, es una señal, de los últimos días, de los últimos tiempos, porque, cómo poder, cómo poder explicarlo, como que, como que el enemigo, o sea, pone más, como que, más cosas a la gente, para que digan, ahí están, es en el nombre de Dios, y a veces no es así. Norma, en el año 374, hubo un hombre, que se llamó Teodosio, y hubo otro también, que era obispo de Milán, que se llamaba Ambrosio, bueno, cerquita Teodosio y Ambrosio, sí, unos nombres bien feos, pero bueno, el problema que tuvo Teodosio, fue que él mató, más de 7 mil, personas, por un capricho, y, entonces, el obispo de Milán, prácticamente lo mandó, al infierno, por lo que había hecho, pero, él, después que hizo, lo que hizo, quiso, enmendar su error, y, Teodosio, entonces, Ambrosio, que era el obispo, no le quería dar el perdón, porque decía, que lo que él había hecho, era tan horrendo, que él, para recibir perdón, tenía que, no pedirle perdón al obispo, sino pedirle perdón, de rodilla, al pueblo de Dios, y entrar, a donde estaban, pongamos, pongamos el caso, entrar a la catedral, o entrar a la iglesia, de rodilla, y pedir perdón, de rodilla, a todo el pueblo, que estaba allí, porque, los había ofendido, había bañado de sangre, la nación, no era una nación, era un, digamos, una comarca, donde ellos gobernaban, y esas cosas, y el hombre pidió, y pidió, y pidió, hasta que por fin, se decidió, y entró de rodilla, como le pidieron, que si, si hacía ese arrepentimiento, y entraba de rodilla, para que el pueblo, lo hubiera humillado, le concedían el perdón, y él lo hizo, y a partir de ahí, entonces, quiso inventar, su error, y, y bueno, el pueblo lo perdonó, pero, tú sabes lo que, un pueblito chiquito, que prácticamente, lo desaparezcan, por el capricho, de un sinvergüenza, sin embargo, esto no es nuevo, en la historia, y todo lo hacen, en nombre de Dios, pero siempre han habido, hombres y mujeres de Dios, que se han parado, en la brecha, como decimos nosotros, bíblicamente, y le han dicho, a la gente, pecadores, o criminales, o malos, si no te arrepiente, te vas, directamente, al infierno, aunque hay, hay gente que no, que no cree, que el infierno, exista, bueno, si usted cree, que no siente el infierno, Jesucristo habló mentiras, porque Jesucristo habló más del infierno, que, que digamos, que, que de muchísimas otras cosas, y si él lo dijo, yo lo creo, ahora bien, es duro, que se pueda, enmendar, con el perdón, que se le conceda, a un determinado grupo, enmendar el error, que ya, se cometió, sin embargo, también la Biblia dice, perdonaos, los unos a los otros, y que si nosotros, no somos capaces, de perdonar, tampoco somos dignos, de perdón, y en este caso, yo creo que, si el pueblo culpable, de esa gran matanza, pide perdón, nosotros, no somos quien, para negarle, el perdón, es que, es que, es que, es que ahí está, es que ahí está lo difícil, o sea, eh, lógicamente, yo creo que ya esa gente, todo lo que cometieron, esa masacre, yo creo que ya, eso fue del año 1890, hasta 1997, yo creo que ya, eh, yo creo que ya no están, pero si hay alguno vivo, es, es, es complicado, yo le ruego a Dios que no esté vivo, porque lo van a envenenar, es complicado, o sea, es el perdón, o sea, eh, con todo lo que hicieron, o sea, podrán ser muy viejitos, podrán ser todos, pero yo creo que también, hay leyes, eh, gubernamentales, que tendrán que pagar, si es que todavía hay alguno vivo, de lo que hicieron. Bueno, es que no se puede, en este caso, echarle la culpa, al que quede vivo, o a los tres o cuatro, que dirigían la institución, ellos son, eh, miembros, de una organización, y esa organización, tiene que cumplir su trabajo, y el trabajo que tiene que cumplir, aquella organización, es supervisar, a su gente, con todos los problemas que hay, de pedofilia, y una serie de cosas, que hay en diferentes grupos religiosos, no se le puede echar la culpa, solamente al pedófilo, que lo agarraron, eh, practicando la pedofilia, no, hay que ver la institución, que se le dio el número, para que, ordenaran a aquel hombre, o aquella mujer, para que practicara la pedofilia, o sea, no fue para eso, que se ordenó, pero lo está haciendo, ¿qué ha hecho la institución, para que eso, no continúe, ¿qué va a hacer la institución, para tratar de reparar, el daño? Y si nos metemos en política, Norma, si nos metemos en política, vamos a tener problemas, porque Estados Unidos, las personas que eran de mi color, yo creo que tú te ibas también, porque tú no es budía, pero, eh, hubo un tiempo, en que, los negros no tenían derecho, ni siquiera de montarse en el autobús, donde se montaban los blancos, y tú preguntas, ¿por qué? Una sencilla razón, si había enseñado, que los nativos, no tenían alma, wow, y los, y los morenos, tampoco tenían alma, entonces, si usted mata, una vaca, ¿qué importa? Si las vacas son buenas, para comer asado, no hay ningún problema, no tienen alma, ahora, los movimientos cristianos, han enseñado, especialmente en occidente, y en el mundo entero, la declaración universal, de los derechos del hombre, se le ha enseñado, que todo hombre, tiene, la, el derecho, de vivir, pero si el hombre, no tiene alma, da lo mismo, si vive o no vive, eso es lo que se creía, y eso no se creyó, hace 200 siglos, no, hace muy poco tiempo, que eso cambió, de que ya por fin, los negros, tenemos alma, antes no teníamos, si mató a un negro, no importa, pues no tiene alma, si los nativos, americanos, cuando Cristóbal Colón, vino, a conquistar las Américas, a descubrir las Américas, que yo no sé, cómo la descubrió, qué hicieron ellos, con una espada en la mano, y la Biblia en la otra mano, entonces, usted, o cree, a este libro, o, con esta espada, lo vamos, a acabar, y los indios, eran indios, pero no tan indios, hermano, decían, no, 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 yo creo, en lo que ustedes dicen, claro, venga, haga lo que usted tenga que hacer conmigo, qué es lo que hay que hacer, bautizarse, yo me bautizo, muchos, no sucedió así, creo que en el Perú, donde hubo un, un cacique, que dijo, en el cielo hay católicos, le dijeron, sí, ah, pues yo no voy para allá, y ahí mismo lo mataron, porque Dios, si, si en el cielo son como, como los católicos que hay aquí, yo no quiero ir para allá, y es, es porque justamente, la mentalidad, que creían era, que estos nativos, como no le servían a Dios, o al Dios que se conocía, allá por Italia, por Roma, por España, esta gente no tenían derecho de vida, eran enemigos de Dios, no tenían alma, y todavía gente, que en toda esa filosofía, la siguen creyendo, y no dudes tú, que algún culto, religioso, haya sido culpable, de la muerte de todos esos niños, y dicen, bueno, todos son nativos, esos no tienen derecho, derecho a vivir, porque, no tienen alma, o quién sabe, digo yo, no, pero es difícil, es una situación, bastante, bastante difícil, esa masacre, que se hizo, y, y bueno, yo creo que ya, no, no tiene que haber ninguno, de los que llevaron, esa institución al frente, yo creo que ya, no existirá ninguno, y si hay, pero no, la institución existe, ah, no, bueno, tú, 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 te refieres a la, a la organización religiosa, sí, lógicamente, que existe, pero bueno, bueno, ella tiene una responsabilidad, ella tiene que dar cuenta, por su gente, que hicieron la cosa mala, acaso el Papa, no tuvo que ir a pedirle, perdón a Israel, sí, después de 500, de 2000 años, o algo así, acaso el Papa, no tuvo que venir, en el año, en el año, en el, en el 92, venir a la República Dominicana, y pedir perdón, también, por la masacre, que hicieron a los indígenas, vinieron a pedir perdón, porque, porque después de los siglos, descubrieron, 500 años después, que lo que habían hecho, estaba malo, o sea, que aquí hay una responsabilidad, y hay que cortar el mal, de raíz, cuando uno tropieza, con la misma piedra, tres o cuatro veces, oye, si no levanta el pie, pues mátese, porque usted no da, para vivir, usted acá, rato choca, entonces, es necesario, que con estos errores, sea la institución que sea, levante la cabeza, y se haga responsable, por lo que se, por sus, por sus, por sus líderes, que cometieron errores, así es, bueno, yo creo que, que estas son, digamos, algunas de, de las señales, que hemos podido, tocar, y bueno, ya el tiempo, ya se nos acaba, la semana que viene, tienes algo, alguna predicación, algún estudio, que quieras compartir, y por cierto, acá me está diciendo, saludos a mi papi, tu hija, Katherine, God bless you both, no pierden oportunidad, para saludar, aquí están, pero bueno, algún estudio, o algo que te inquiete, para la semana que viene, para la comunidad latina, y el mundo entero, bueno, tú, tú me dijiste, que, que íbamos a hablar un poco hoy, sobre, íbamos a relatar un poco, la vida de Pedro, tú lo hiciste, también hemos mostrado, al público, también otro respeto, y otra cosa, y también agradecimiento, al público, que nos escucha, y nos ve, por su respaldo, en este momento, de dolor y tristeza, que nos ha embargado, pero, nosotros estamos, para seguir, el trabajo, que Pedro comenzó, y que, en otras ocasiones, también, yo he compartido mucho, y, yo estoy dispuesto, si, lo que quieren, secuestudio, lo que quieren, predicación, lo que sea, yo estoy aquí, usted ahora es la jefa, y usted me dice, queremos tratar este tema, vamos, y yo lo hago. Ok, entonces, bueno, vamos a preparar uno, para la semana que viene, porque ya el tiempo, nos apremia, y el camino que yo tengo, para llegar a casa, es bien largo, yo estoy en mi casa, y ya se viene, y ya se viene la tormenta, también, para variar, así que tenemos, todos juntos hoy día, bueno, yo te agradezco muchísimo, Brígido, por haber compartido, y por, seguir esto, ¿no?, que nos va a tocar, bueno, como, te repito, Pedro, Pedro quería que su legado, no se, no desapareciera, yo creo que tú, y tu hijo, los hijos, le prometieron que íbamos a seguir, yo no pude hablar con él, aunque él me estaba llamando, y esas cosas, no pude hablar con él, pero le mandé a decir, Pedro, si te tiene que ir, vete, que yo, yo voy a dar la mano, mientras pueda dar la mano, para que sigamos adelante, así que muchas gracias a ti también, y muchas gracias, a los componentes de corazón a corazón, por permitirnos, estar en los hogares, en su teléfono, porque ahora la gente también, nos ve por teléfono, y también por sacar un tiempo, los días viernes, y ver, qué cosas tenemos que decir, o quién sabe, Jesucristo es el mismo ayer, hoy, y por los siglos de los siglos, y el mismo que nos dio vida, que dio vida en aquel tiempo, da vida hoy, y él puede, dar, la oportunidad, a aquellos que, toquen su puerta, él dice, es aquí yo estoy a la puerta, y llamo, si alguien, toca la puerta, si alguien toca, abrirá la puerta, y cenará con Cristo, y Cristo cenará con él, es la promesa que el Señor tiene, y yo creo, que, a pesar de lo que haya sucedido, el corazón de cada oyente, puede ser tocado por el Señor, y por su palabra, la Biblia, Dios le bendiga, muchas gracias. Eso es lo que, eso es lo que esperamos, te esperamos entonces, el viernes que viene, y a ver cuándo, a ver cuándo, te tenemos presencialmente aquí, para que llegues a Canadá también. Cuando me sé el Trudeau, me dé la oportunidad, de visitar a Toronto, porque yo quisiera ir, hace un año que quiero entrar, y no puedo entrar, no me voy a mandar a cuarentena, yo no quiero cuarentena. No, ya se levantó la cuarentena, no te preocupes, ya se levantó, así que puede venir cuando quiera. Bueno, aquí te esperamos. Muchísimas gracias, Brígido, y te esperamos entonces, el viernes que viene. Anunciamos durante la semana, de qué tema vamos a tratar, el día viernes que viene, Dios te bendiga. Amén, Dios te bendiga, gracias. Bueno, muchísimas gracias al pastor Brígido, ya estuvimos hablando un poco, muchísimas gracias a los que se están comunicando. Quiero hacerle unos agradecimientos también, al grupo de profesionales argentinos, quienes estuvieron permanente, y ayudando en todo esto, a la señora, a mi amiga Patricia Pécora también, y a mi amiga, que no lo dije al principio, porque me lo guardé para el final. A veces, Dios usa a personas que jamás nosotros pensamos que iban a estar a nuestro lado. Y lo dejé para el final para dar un agradecimiento muy especial para Cristina, mi amiga. Cristinita, quien estuvo conmigo y me llamaba, cada tres, cada tres, cuatro, cinco veces al día, necesitas algo, quieres que vaya a cocinarte, quieres que vaya a sacar tu perrita, quieres que vaya a sacar a Marcos. y yo sé que en esos momentos, hasta el día de hoy, siempre está Cristinita llamándome, y de todo corazón, Cristinita García, gracias, por estar siempre al pendiente, y a cada uno de ustedes, no me quiero olvidar de ninguno, porque son tantos, los más cercanos, como David Walmart, que permanente estuvo llamándome, gran amigo, don Osvaldo Mezquita, y amigo de toda la vida, Huguito y Martita Bendaño, y gracias, sinceramente, gracias a los que están escribiendo, como a Doris Valdivia, como a Rubiel, como Joseph María, y todos los locutores, y tanta otra gente que estuvieron, y al pastor también, Daniel Laín, que a último momento, pudimos conseguirlo, porque quien iba a, o sea, en esas conversaciones que uno tiene, entre matrimonio, Pedro siempre decía, si algún día, el señor me llama, que sea Brígido, que sea Juan Arancibia, quien haga el servicio, pero Brígido, no podía venir, porque estaba en Miami, y era el tiempo que tenía que llegar, a hacer la cuarentena, como él dice, y Juancito Arancibia, lamentablemente, estaba con el COVID, y no podía venir tampoco, así que Daniel Laín, fue quien ofició el servicio, y gracias a Daniel, y su esposo, y su congregación, que estuvieron al pendiente, y al tanto de tantas cosas, y gracias a todos ustedes, nombrarlos, a cada uno de ustedes, lo he hecho personalmente, les agradecido a todos, por estar en estos momentos, a mis amigos de Argentina, también, que han estado permanente, 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 y bueno, nos veremos entonces, sigan orando por nosotros, la familia, que el señor nos dé fortaleza, para poder seguir adelante, y como dijo el pastor Brígido, seguiremos adelante, con ese deseo, que Pedro tenía, de predicar, la palabra de Dios, y así seguiremos, tenemos, lógicamente, ese estilo, que tenía Pedro, era único, nosotros, nos dedicamos más, a enseñar, la palabra, como ustedes, ya vieron, ya al principio, ya, ya, ya se iba a armar la fiesta, pero bueno, tenemos, son años, que hemos hecho radio, con el reverendo Cabrera, muchos, muchos años, y tenemos, tenemos un estilo, muy particular, este, que se arman, esas a veces, pequeñas, conflictos, discusiones, y de ahí, donde uno saca, las conclusiones, a veces, es lo que le gusta, también, a la gente, traeremos diferentes temas, y como siempre, trayéndole, las noticias, ustedes saben, que lo mío, es escatológico, es la escatología, y de traerle siempre, lo que está aconteciendo, en las señales, de los últimos tiempos, gracias una vez más, por, por estar con corazón a corazón, corazón a corazón, seguirá, corazón a corazón, llevaremos, y seguiremos, llevando el mensaje, de la palabra, de Dios, como decía, el pastor, Pedro Jeremías, y me despido, con esa palabra, que él se despidió, solo Dios, hace al hombre feliz, la vida es vana, todo se acaba, solo Dios, hace al hombre, feliz, esas fueron, sus últimas palabras, para la comunidad, nos veremos entonces, el viernes que viene, con otro tema, como siempre, a las, a nueve de la noche, hora de Canadá, hoy día, estuvimos un poquito, atrasados, porque bueno, había que arreglar, toda la parte tecnológica, así que, pero, gracias por seguirnos, gracias por estar, nos vemos entonces, el viernes que viene, con otro tema, y, más señales, escatológicas, Dios le bendiga, Dios le guarde, y nos vemos, la semana que viene, bendición, del corazón, al corazón, del corazón de Dios, al corazón, del amor, gracias, por recibirnos, en sus hogares, corazón, corazón, les invita, a comunicarse, con nosotros, en www.corazonacorazon.ca, o ya, y ese, a la familia, del corazón, al corazón.